Tras desmarcarse del montaje de un presunto grupo de feministas que encararon al senador Cristóbal Ares Solís, el diputado federal Carlos Torres Piña lamentó que haya quienes mediante el ataque y la estridencia promuevan la confrontación interna. Yo creo que no abona a la dinámica interna que estamos viviendo, por supuesto ahorita estamos en una etapa de renovación de nuestra dirigencia nacional, la visita de Mario Delgado el pasado viernes pues fue en base a la promoción de sus propuestas, de sus planteamientos en dado caso que llegue a ser el dirigente y pues de buena fe quienes estuvimos ahí lo acompañamos por supuesto que una manifestación, el derecho a eso pues también tenemos que defenderlo pero en ese tipo de circunstancias no abona al partido y mucho menos si es auspiciada desde adentro no sabemos, desconocemos cuál haya sido esa situación pero no ayuda, no abona creo que quienes les gusta la estridencia, quienes les gusta la confrontación en lugar de ayudarle a Morena y a nuestro presidente de la República Andrés Manuel pues le hacen un flaco favor porque empieza a generar ese desgaste. El Deparacho llamó al diálogo, a la concordancia interna, a la unidad de cara a la elección 2021. Si hay que manifestar ideas constructivas y que esto sea a través de los medios de comunicación hay que hacerlo en ese sentido y no con denostaciones y descalificaciones que no te sirven como partido. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.